¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal. La anterior vez hice un video de cómo hacer un juguete para gatos, pero me he dado cuenta que no todo el mundo tiene una mascota bella, precisa y hermosa. Así que decidí hacer un video que le suba un poco el ánimo y todo eso de expectativas versus realidad de tener un gato. ¡Hola, Oli! ¿Cómo estás? ¡Nos vamos a divertir mucho el día de hoy! ¡Vamos! ¡Ay, sí, entiendo! ¡Pero adivina qué! Ahora tengo unos gatos y es súper fácil cuidarlos. ¡Se cuidan casi solos! ¿En serio? ¿Ese te pasó a tu hermano? ¿Ay, sí, entiendes? Gracias por ver el video. 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 No les tienes que limpiar la arenera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?